Yo publiqué el día de ayer, para los que siguen nuestras redes, gracias por el apoyo, tocando el fondo y todo lo que nosotros publicamos por esta vía. Y el seguimiento que nos dan toda la gente, ¿verdad? Ante este medio que informa con ética, con calidad, y que no lo hace por sonar, y que no lo hace para el deleite de algunos que buscan fama. Nosotros no buscamos fama, ya después de 27 años casi en esto lo vamos a tener. No hay que buscar fama. La fama y la honra la da el trabajo digno, el trabajo que se promueve a través de la ética y la moral. La niña Lismaría Sánchez de Elizabeth, con apenas 9 años, que fue asesinada por Sterling Francisco Santos, el panadero, forma parte de un cuadro de desintegración familiar, de miseria social, de falta de acceso a una educación, a una vida digna a los familiares de esa niña. Un hogar disociado, un hogar sin oportunidades de sacar a sus hijos hacia adelante. Porque los pobres, en los bajos de tratos sociales, que debiésemos hacer como se hace en China, y no van a estar de acuerdo mucho con esto que voy a decir, pero ese es mi humilde punto de vista. Ellos tienen casi 1.300 millones de habitantes en China. ¿Qué hacen con 1.300 millones de habitantes? Usted no puede tener un hijo. La mujer pasó, ahora dos, pero antes por el crecimiento, porque han controlado la natalidad. Usted tiene un hijo, y en quirófano el Estado le practica la esterilización femenina. Y ya no se los corta, sino que le liga las trompas de falopio, como ahora muchas de esas mujeres que querían ahora en edad fértil volver a tener, le van a permitir tener otro hijo, pero un solo hijo. Hay gente que no puede tener hijos, porque primero, ser madre y ser padre es una vocación divina. Y una oportunidad, un privilegio que da Dios. Y hay gente que no puede tener hijos, porque no tiene las condiciones psicológicas, mentales, físicas, económicas, y de todo tipo de orden en el aspecto emocional para tener. Esa niña está atrapada en un cuadro de miseria y de responsabilidad paterna y materna. Nuestros hijos no deben ser confiados a nadie. Ella dice claramente que le da nuestra confianza, que el panadero venía, hacía trabajo con mi esposo, comía, venía. Y el niño que yo pasé ayer, el niño decía, tú se lo dijiste a tu madre. Ay, qué libra, y hablaba con él, ¿cómo usted deja que su niña? Pero yo, un manganzón, que entramos hace siglo a los tarde. Todavía la madre mía, cuando yo salgo, me pregunta, ¿a qué hora tú vienes? ¿Dónde estás? ¿Cómo es que a una niña de nueve años la dejan salir a buscar un celular? No lo sabía la madre. A ella hay que hacer una evaluación, a esa familia. Y los dos niños que están en situación de peligro, más que ella tiene también, hay que evaluar eso. Ahí es que entra la cuestión esta del CONAN y demás. Toda la llamadita en un momentito, Ernesto, todo. Después que termine el comentario. Es muy importante que ustedes escuchen esto. No podemos permitir bajo ningún concepto que estos niños peligren por la situación de vulnerabilidad. Un hogar sin oportunidades, sin empleos. Miren cómo permiten que una niña, yo presenté aquí el video, la niña sale sola donde vive el panadero este y mira hacia atrás a ver si alguien le está cayendo detrás. El niño le dice. Ese hombre le había sacado la cosa y la tocaba. Y yo le pregunté a ella, tú se lo dijiste a tu mamá. Y él dijo sí. Y él dijo, imagínese, ¿para qué yo se lo iba a decir? Porque estamos hablando de un niño, lo que le lleva a ella dos años. Son once añitos o diez. Y está forzado a este trauma, que no debieron entrevistarlo tampoco. Porque le hacen un trauma, lo dañan, emocionalmente lo dañan. Y esos niños tienen que saber de relaciones sexuales y estar hablando. Y a un depravado como este, además de la situación que existe, de peligro y de vulnerabilidad. De una niñita que emocionalmente ni siquiera sabe que está en la edad de jugar muñeca, de jugar ya, de ir al catecismo, de jugar con su compañerita. Lamentablemente tiene que enfrentar una vida sola, como dicen los vecinos. A las dos de la madrugada y a las tres la vemos por ahí. Dice su vecina, hablen con los demás vecinos. ¿Y dónde están los padres? En ese cuadro de miseria, de no oportunidades, si tuviésemos un país donde un sistema de niños ni adolescentes sirviera. Porque ante situación de denuncia, ante situación de rumor público de esta gente, las botellas que trabajan en niños ni adolescentes, los que están llamados a velar por su cuidado, defensores, procuradores y demás, hierbas aromáticas, debieran estar haciendo un trabajo en esos sectores vulnerables para proteger esos niños. Porque hay gente que quisieran tenerlo en adopción, que no pueden tener hijos con excelentes condiciones, porque el que no puede tenerlo no se le puede permitir. Y al igual que yo estoy, yo entiendo que no se le puede permitir tener más de un hijo a ese tipo de gente. Y que hay gente que no debiera tener hijos. Pero al margen de eso, el tratamiento que se le da por tener un código penal que no sirve, que está parado por el tema de las tres causales del aborto, debiera pasar y tener un código penal que esté acorde con el cólico procesal penal avanzado y ese sistema obsoleto que tenemos en nuestro código penal. Ya por lo menos hay un sistema más avanzado que está ahí 14 años durmiendo porque todos le tienen miedo al tema del aborto. Por el tema religioso y de sociedad. Y aunque la modificación de la constitución del 2010 se previó con las tres causales y la condena que eso lleva, que se lo resolvió, yo tengo una solución que está al margen de eso. Pero voy a decir ahorita, después que diga que este hombre en mi posición debiera efectuársele y por eso debe incluirse en ese código penal que no deja de ser proyecto porque no ha sido aprobado para hacer ley de introducir la castración química para los violadores. Y después de la castración química, para que de manera automática, con la presentación simple de las pruebas, este hombre confesó, no, este hombre no tiene que pasar, hay que un cólico garantista, que lo que establece el cólico procesal penal no se puede vulnerar porque la prisión es la excepción. ¿Y qué es la medida? No, pero hay eventos por la naturaleza que son que desde mi punto de vista deben pasar sin tener que ir previamente al conocimiento de una medida de coerción. Prisión de manera automática. Ah, pero este hombre es arbitrario y no sabe lo que está diciendo. Sí, por el tamaño y el escándalo que han causado y el daño a nivel social del hecho. Y después de eso, para mí, además de cómo está, para el infanticidio, una persona que viole y que asesine, como este confesó, que estranguló a la niña después de violarla, para mí, lo ideal sería, Dios que me perdone, la pena de muerte. O en su defecto, cadena perpetua. Y el infanticidio como tal debiera estar establecido, no como se ha previsto ahí, en el nuevo o es proyecto todavía, código penal que debiese aprobarse ya, eso después de 14 años. Es decir, ah, usted hizo esto, no puede aplicarse la pena de muerte porque no existe, usted tiene 100 años, 100 años porque violó a la niña, bueno, está previsto con 50 años, 60 años violar a una niña, a adolescente. Entonces, el homicidio a un infanticidio como este, 100, usted tiene 160 años, como el que lo practicó, tiene una relación de familiaridad, de cercanía, le metemos 50 años, va a tener ahí 200 y pico de años para que lo piense. Y después que usted se muera, sigue siendo propiedad del Estado. Pero no recluido como lo tenemos, reclusión no, para ese tipo de, volver a los trabajos públicos, para ponerlo a picar caña y piedra a estos pendejos y que se mueran ahí. Para mí, lo ideal hubiese sido que el que lo llevaba en la patrulla no lo dejara llegar vivo. Una vez violaron a una mujer de la esfera, y qué pena que tenga que mencionar al dictador, de una esfera social alta. Y fueron donde Trujillo, los familiares, y le informaron a Trujillo, violaron un pariente nuestro, con una pariente nuestra. Y llega la patrulla, el sargento que lo dirigía. Señor, atrapamos al violador. Y Trujillo se volteó y le dijo, y llevó vivo. Al sargento, no lo volvieron ver más hasta el sol de hoy, no se sabe su paradero. y el violador murió en un accidente en un cañaveral. Así se trataban ese tipo de cosas. Y va a haber una mezcla ahí de sentimientos encontrados, los modernos que estoy planteando, y acudiendo al sátrapa. Pero eso es. Entonces yo puse, y voy a preguntarle a la gente, aunque los cristianos no estén de acuerdo conmigo, después de este planteamiento, ahora sí pueden llamar. Quería dedicarle un momentito a esto para hablar de esas implicaciones que esto tiene. Vamos a preguntarle, señor director, como puse ahí, y ahora sí paso la llamadita de Ernesto Aria. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches, mi hermano, Pitaura. Pitaura, yo estoy de acuerdo con tu comentario. Mira, tú te recuerdas la vez que el tipo tenía secuestrado a la niña y la mujer. Sí. Que el coronel se vistió de padre. Así era que tenía que hacer que lo agarró en un plomazo ahí mismo. Ahí está. Excelente. Y otra cosa ya para terminar. Sí. La mamá tiene la culpa de eso. Tiene que estar presa. Tiene que estar presa. Debe ser investigada. Muy bien. Voy a hacer una observación antes de pasar a la pregunta. Para la gente de la cancha Máximo Gómez, Max, el perro estaba en Santo Domingo y tenemos otra persona que no pudo llegar allá. Entonces mañana va a ir Juan Pablo Estrella a hacerle reportaje de la cancha y entonces le confieso que se me ha hecho difícil llamar al alcalde. Estoy pensándolo, pero lo voy a hacer por ustedes porque no me gusta molestar a esto que antes que antes de llegar a un cargo eran amigos de uno y después que llegan al cargo parece que es el diablo que se le mete y se tornan enemigos de uno. Pero por ustedes mañana vamos a hacer esto. Entonces Juan Pablo Estrella está viendo el programa se va a ir allá mañana a las 10 va a ir Max también para que se le haga un trabajo completo con los dirigentes con todas las personalidades además del trabajo que él me envió el presidente el club máximo hoy y mañana entonces esa llamada la voy a producir rompiendo mi código de honor y de ética porque no me gusta hablar con estos funcionarios que antes de llegar ahí eran amigos de uno y que después que llegan los cargos se convierten en unos hediondos. No es el caso de Sikio, que es mi amigo, ¿verdad? Mañana lo voy a llamar pero se me hace muy difícil llegar ahí a tener que molestar. No me gusta. Entonces prometemos eso porque pospuse dos veces por asuntos personales y por estar ayudando personas en su estado de salud que en eso vivimos todos los días. Entonces vámonos con la número 6, señor director. Yo hice una pregunta se la voy a hacer a ustedes. ¿Está usted de acuerdo con que se introduzca la pena de muerte como sanción máxima en el Código Penal Dominicano para los que violan y asesinan niños, niñas y adolescentes? La número 6, señor director. Usted la encuentra ahí en el guión que tenemos. Vamos a preguntar a ver si la gente está de acuerdo. Ahí está. Pusimos esa foto con la pregunta. Ahí está uno sentado en la silla eléctrica en las redes. Opinen también y vamos a ver lo que opina la gente. ¿Usted está de acuerdo que parece que violó a la niña a partir de ahí de este caso se tome para introducir en el Código Penal Dominicano la pena de muerte como sanción máxima a los que violan y asesinan niños, niñas y adolescentes? La preguntita que hicimos nosotros ahí y ese que ustedes vieron que yo puse ahí uno. y el Código Penal